Otro mundo lleno de alegría. Somos dignas de las lágrimas que hemos llorado desde hace años. Los siglos antes del mundo de ellas. Llegó pues la hora de nuestras sonrisas. Más allá, en esa otra orilla. Entonces debemos seguir en esta huida. Hacia de huelgar y navegar para unir no tiene sentido, hermano. Hemos de seguir trajando nuestros sueños que no han terminado. Nuestro amor está en los teatros, en las fábricas, en el cerco del hundido de Eros. Nuestro amor, nuestro amor es nuestra revolución. Nuestro amor, acojado desde la cumbre de las montañas. Distraído en trenes, en paisajes, en ilusiones de nieve, de sol, de la piel. Nuestro amor es alegría y extraño. El amor también está hecho de cosas olvidadas. Esta obra del autor brasileño Paulo Atto, representada por el Teatro Abrego de España, en el Festival de Teatro Iberoamericano, en la muestra de Torre Perojil en Jaén, y recientemente en el Festival Internacional de Teatro que acaba de culminar en Montevideo, parte de una premisa. Terminó el tiempo de mujeres prisioneras en la soledad de los castillos de hadas y con decisión despiertan de un sueño y quieren salir a respirar aire puro. Rompe el silencio de las exiliadas, guarda la memoria de las desplazadas de la guerra y del hambre, de las emigradas que todo lo abandonan. Se trata de las anónimas heroínas de las periferias del mundo, diosas del olvido, tal cual se llama la obra. Refugiadas en los frágiles cuerpos de las actrices y directoras, María Vidal y Esther Machín, resurgen en un mundo consonante con más solidaridad y libertad. Lo que llamamos invitación es una mencia. Hermana, lo que tú haces es una acudición. ¿Cómo? Se acabaron las revoluciones. Solo hay quedas. Humano haciente. Lo que es humano se proyecta en tu mundo a través de nosotras mismas. ¡Atención! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo entero, que dentro de mí viven mil mujeres del mundo, la siento dentro de mí, indisolublemente ligada a todas las mujeres del mundo, como un núcleo inmenso a las mujeres de aquí, de hoy, del futuro. Incluso yo estoy en ellas, y ellas están en mí. Son marías desde la primera mujer, sí, marías, marías de la vida, marías cósmicas, marías telúricas. Un hombre acuoso, un hombre que contiene agua, que fluye, que se derrama, que envuelve, un hombre que siembra, que llena el planeta. Marías, de las orillas de la tierra, sí, María, veo muchas otras, sí, ya están aquí, las puedo sentir, sí, veo a la indígena, que canta en una canción, Kichu, mientras pasea por los Andes, entre los campos de Marí. La mujer que es una alma de poeta, embarazadas africanas, en la desesperación del estrecho de Fibraltar, reinas exiladas dentro de sí mismas, morenas, morenas con el pelo largo, cerca de una isla en el Caribe, unas diosas llenas de magia y misterio. Mujeres prisioneras en la soledad de sus castillos de hadas, despiertan del lujo en el inferno, y quieren salir a respirar ahí el muro. Adán, Adán, mi pobre amor, cómo te has perdido. Sólo la suprema ignorancia da la felicidad absoluta. Únicamente las vidas son felices. No, Adán, jamás podremos volver allí. Una espada flameante quema en el portal del jardín de las delicias. El fuego de la renuncia. Ahora eres más semejante a un dios de lo que imaginas. Perdidos sobre la tierra, divididos en mundos desiguales e igualmente impelentes. Los que tienen la impelicidad de no tener nada, y los que impelices son con todo el poder que tienen. No olvidaste, Adán. Para siempre, la eternidad de mi vida se fue veloz en las noches ardientes, después que en tus ojos viera el miedo del conocimiento y de la libertad. Ser libre, Adán, es fácil. Y más, y más, y cada día más. Me veo multiplicada en miles de mujeres. No en mi madre, pero sí mi espíritu, presentido en mi existencia. ¿Qué puedo hacer? No lo sé. Mis sentimientos son dobles. He revivido en reinas, en heroínas, desplazadas de la guerra y del hambre, en las mujeres que remueven la tierra, en las anónimas, en sus desconocidos deseos. En las tiosas, en las tiosas, olvidadas. Soy una actriz que habla como el libro sobre las tablas gastadas de un escenario de un hijo o de un mundo. Miro a ojos desconocidos, a extranjeros, a parecen mujeres. Y les veo sentados, codo con codo. Parecen pedientes, parecen escucharme. Y quiero creer que me llevarán con sí. Les miro. Y les pido que repitan el nombre de mi, la hermana, la madre, la tierra desierta en que vivimos. Mi creencia inabarcable, la vida humana. Y otra vez les pido que repitan el nombre de mi, y que los dioses nombrados por cualquier nombre, sean macho o hembra, madre o padre, sean la conjunción de los supuestos. La libertad del hombre, para poder vivir la fantasía y el instintivo, y la liberación de todas las mujeres en todos los espacios, de la incomprensión, del prejuicio, del miedo, de las ideologías, de la dominación, de las heridas visibles. Y las heridas visibles, así, a sobrevivir. Y hablando del silencio de las exiliadas, de las anónimas heroínas de las periferias del mundo, y de las diosas del olvido, en instantes dialogamos con María Herminia Brenta, viuda del memorable político uruguayo Enrique Herro, y también con su nieta Tania.